la u me ha dicho que está aquí en la sala 10 de llegadas entonces vamos a ver si la vemos no es en directo lo estoy grabando pero vamos lo estoy grabando el tirón aquí hay mucha gente si veis y vamos a preguntarle cuáles son los requisitos para llegar a españa lo más importante aquí siempre hay mucho policía infiltrado ya sabéis de líneas a ver si vemos a claudia si la veis me avisáis todo el mundo esperando la voy a poner un whatsapp a ver si la vemos pelinas clau 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 pero porque me ha dicho la dispensadora de comida ha llegado la cliente ha llegado la cliente todavía no ha aterrizado que ya le he dicho a la audiencia que estás trabajando vamos a hacer un regalito que se manda clau moreno bueno bueno se lo agradezco porque un café de es un café este me encanta pero no debería pero vamos si viene de ella lo acepto espera que le doy la vuelta que lo estoy grabando luego hacemos si es un vivo si quieres el mejor café de colombia ella te admira ella te admira mucho pero se lo ha dicho que veníamos no va a ser sorpresa no porque es que le he dicho a varios y les da me dicen ahí me da pena claro claro estamos prisioneros lo he dicho al comienzo claudia niento está trabajando aquí haciendo los recibimientos en aeropuerto barajas el estado enseñando a todos ellos que tú sabes los requisitos que se necesitan ahora para venir a españa pues básicamente se lo sepan ellos en el 2024 4 estamos dentro de la t4 en mucha salida no está la 10 en la que está como la más concurrida está la que más que la más concurrida porque lo que es la 2 y la 1 es el flujo de personas es un poco más menos menos esta es la más concurrida y hoy por ejemplo está digamos que está a la cuarta parte porque la ha visto más la has visto todavía más y siempre a distintas horas vienes vienes a cualquier hora aquí a trabajar cuando llega el vuelo del cliente y te ha tocado a veces a dos horas digamos por la noche o de madrugada quien lo creyera luis y llega más gente en la noche llega más gente en la noche pero esta clienta tenía una dificultad para salir me contaste ayer no cuéntaselo a la audiencia que ocurrió empezar lo que pasa es que colombia ahora bueno color del dorado les he dicho que salían ahora últimamente en latinoamérica hay una oleada de calor el efecto del niño entonces en el momento hay muchos incendios forestales y uno de ellos sucedió anoche ayer junto al aeropuerto internacional cruce maría córdoba entonces están cancelando los vuelos por la visibilidad por el humo claro y mientras que controlaron eso dieron como un estado de alarma por las noticias y todo pero después después ha salido y ya está o sea que esta era la hora que tenía al final las clientas y ya 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 pregunté ya que ya llegó de hacer el avión aterrizado el avión aterrizado hace cuánto aterrizados y 23 2 y 23 o sea acaba de aterrizar a cada altura es entonces mientras que lleva diez minutos no hay que esperar hay que esperar pues aprovechamos si quieres y nos dices en qué consiste en tus servicios si tú quieres PRIXLINERS una cosa que os digo yo le invito a claudia pero ni la pago ni me paga eso es una de vosotros es una PRIXLINERS avanzada que tiene su emprendimiento aquí en madrid haciendo los recibimientos entonces le pregunto a claud un poco en qué consiste en tus servicios exacto mira yo te lo guardo espera yo creo que puede echar un bar en la pared si le dará sí por ejemplo esta cliente que no sabe que venido que pacta contrata porque yo sé que tiene varios pactos creen necesario que sería el pacte un día en qué consiste el pacto un día y si puede ser el precio que luego se puede ajustar vamos supongo en el futuro por ahora en este momento el 24 años 2020 está el mismo precio del año pasado ha subido no pero hay inflación y si yo cada vez veo todo más caro Bueno tú ahora y el precio que yo ni lo sé y lo que hace y yo tengo mi opinión de si es caro barato está está en su gusto en este momento el de un solo día está en 60 euros que yo vengo yo lo veo ya muy bien o sea ya antes de que diga más ya sólo por venir aquí lo veo perfecto que consista esa bien es aquí bueno con las peras hasta el aeropuerto y esperar al cliente a que salga muchas veces se demoran media hora esto lleva 10 minutos por ahora hoy 23 y son y 33 que se puede demorar mucho si hay personas que tuve unos clientes que se demoraron tres horas le llevaron a la salita si ha pasado alguna vez si sólo con ellos si también eran de colombia y te lo van diciendo con el móvil ellos sí sí pero con mucho cuidado sí porque como ellos les vigilan si es real que le revisan el celular bueno no sólo me pasó con ellos solamente me tengo que hacer el discremen legal os van a revisar el celular por fuera te lo pueden mirar y el contenido solo si tú lo autorizas por la ley española pero también es cierto que si el policía te va a preguntar oiga puedo ver su celular si tú le dices que no él no puede ver el contenido pero claro te podría devolver jurídicamente si tú no lo autorizas no puede mirar lo que hay dentro del celular ahora a ver con qué cara le dices no no se lo dejo vale pues no lo miro pero pero espere que le devuelvo no sea a lo mejor no pero no entendéis la idea puede ser una opción claro si le caes mal tiene lógica tiene lógica que sepáis que jurídicamente verdad si no hay autorización no puede mirar hombre os puede decir os voy a dar un tipo que me digo que lo hagáis pero es legal y por qué no quiere usted que mire su celular una idea pues mire tengo señor agente con mucha educación tengo fotos íntimas pero eso sí te preguntan Bueno a ver que no porque no le dejen mirar el celular vayan a devolver pero que le caes Entendéis la idea si ahora si se lo dejas que lo vea pues perfecto pero bueno esto le llevaron al cuartito y le revisaron el celular le revisaron el dinero se los hicieron contar lo que el dinero que lo llevaban bien o lo llevaban yo 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 los asesores yo les dije que traigan como has dicho ahora en mil 500 mínimo ellos sabían más Incluso aunque traiga un un niño si salvo que el niño es por cabeza salvo que el niño sea un lactante Entendéis el lactante no es necesario pero si no el lactante tiene que traer el mismo dinero 113 euros por día y mínimo 1500 para redondear serían 1130 pero lo que dice cloud mejor que sobre un poco entonces qué pasó les empezaron a contar todo ese día estábamos con muchas personas pero retuvieron a demasiadas personas en el cuarto Sería un vuelo un vuelo caliente no sé era un vuelo de colombia pero retuvieron no sólo colombianos sino también había una chica que era venezolana y a la hija a la hija la retuvieron hora y media porque entonces los comenzaron a ir soltando de a poco de a poco entonces cada vez que salía alguno preguntábamos y decían si ya tienen a muchas personas tenían como a 50 en el cuarto y devolvieron algunas algunas las devolvieron sí sí y a otras no y cómo era eso les miraban algo les preguntan digo o sea en el momento que dicen vaya usted al cuartito hay que pasar a una hora y media y lo dicen pase a revisar los requisitos a usted porque viene por turista que va a ser donde se va a quedar muestre me la reserva todo detallado ahí sí que te lo miran de uno en uno pero no no son como se dice irrespetuosos no son muy formales muy cordiales y te dicen todo entonces hombre sólo faltaba que fueran irrespetuosos y te van diciendo no esperas y si preguntas qué pasa simplemente dicen no espera y a uno los pasaban a otro cuartico y a otro como que ese cuartico ya los devolvían y los otros salían yo creo que muchas veces lo que hacen también llaman a los hoteles a veces la reserva pero sí que todos están en algún caso confirman las demás tengo entendido y trata que sí porque ellos tenían todo yo yo les dije les enviaste a un como cuando llegan a traer lo que lo que incluye el servicio de recibimientos de sesenta y los completos que nos hemos olvidado para la audiencia pero que tú les mandas una lista no es depende lo que ellos necesiten o sea de acuerdo por eso se hace videollamada porque yo tengo como lo básico como yo te contrato los 60 euros y hacemos una videollamada y si hacemos la videollamada entonces yo tengo le digo bueno usted qué es lo que necesita yo tengo esto estoy en mayo antes les envío los paquetes y entonces él me dice ejemplo yo no necesito este punto pero si necesito este entonces podemos cambiar y no se quiere ser como son para que los básicos de señas básico es el recibimiento yo les pido la cita para el abono transporte porque que es lo que vas a hacer con esta cliente ahora o sea vamos a ir a comprarla sin car el abono transporte la sin car pero es que las mujeres fuera del aeropuerto aquí no verdad es que aquí es carísima una sin car que vale 10 euros 10 euros ya con eso te ha compensado el servicio ya me acabo de ahorrar 40 euros sólo con lo de la sin car y tú sabes dónde comprarla por 10 euros yo entonces otro punto es enseñarle donde consigue la sin car donde recarga el abono transporte donde son las tiendas también está las tiendas de ropa más económicas de acuerdo a su poder adquisitivo donde puede ahorrar para comprar los alimentos y les enseño a manejar el móvil para que se desplacen en madrid es igual que en latinoamérica claro hay otras aplicaciones uno seguía por direcciones no por aplicar aquí no hay cuadras no aquí por ejemplo no hay cuadras no aquí no me ha chocado que siempre habláis de cuadras y aquí no hay cuadras en bogotá se cuadras en medellín también de medellín pero en medellín hay cuadras y si usted se va recto usted ya sabe dónde llega porque el recto en cambio aquí no aquí hay es triángulos triángulos y no son cuadras no son nada que también piensa que venimos de la edad media cuando aquello no era las construcciones geométricas iban haciendo la ciudad madrid le iban haciéndose una parecía pero escucha sin desviarnos del tema entonces a la que como se llama la clienta se llama lila y viene solo lila o viene con eso cómo va a ser el tema por si no lo pueden ver en directo como hacer el tema ahora va va a aparecer por esa puerta lila y claro os habéis visto en la videollamada y en la videollamada ha contratado el servicio de los 60 euros claro tú vigilando el whatsapp todo el rato no para coordinar llega yo lo primero que le digo es escribes por favor para que sabe claro mientras llegaste donde llegaste yo te estoy esperando yo también les pongo te estoy esperando en la puerta les envió muchas veces la que es lo que estás haciendo ahora mismo no la foto a claro para lo que también presta la salida de la 4 está la 10 por ejemplo en la 2 la 1 lado sí que es compleja es gigante que este aeropuerto que lo vea la audiencia es gigante total que ahora que vais a hacer vais a ir para madrid lo primero a comprar el abono transporte o como lo primero lo que vamos a hacer acá yo le saqué la cita para la tarde el abono transporte acá mismo ella se va a quedar en madrid o se va a quedar en madrid otra casa recuerden que esquema en la termina el aeropuerto de madrid tiene cuatro terminales claro y solamente para sacar el abono transporte están una 2 en la 2 o sea que va a ser de las cuatro que estamos ahora te vas a llevar a la 2 pero ya tienes la cita para ella sí ya la saquen por qué maravilla y ya con eso sacáis el abono transporte que le va a permitir moverse puerto madrid yo con él sí le explico como como esta estructura o madrid porque porque madrid está esta estructura es por zonas que es muy diferente entonces de ahí es donde tú vas a saber cómo vas a recargar el abono yo estoy yo por ejemplo vivo en la última zona sí porque ya vivo en la en la sierra la mía mi abono transporte es más caro o veía que no el que vive aquí en el centro con la ventaja todavía tenemos el 60 por ciento de descuento en madrid sale barato no cuánto puede salir un abono transporte normal hasta la c2 que me permite ir a la sierra hasta la sierra y me cuanta 33 euros al mes al mes por muy barato no se te sale casi un euro al día y eso ya con el descuento y con todo Está muy bien y uno que se ve no va a ir hasta la sierra cuánto le puede salir a esta chica por ejemplo por eso depende de las zonas y ve ve uno cuesta como 22 euros al mes al mes y les permite moverse en todo en metro en bus pero hay una cosa esta chica tiene más de 65 gratis pues ya con eso con estos dos datos y amortizar los 60 euros se ha ahorrado 40 de la sin car bueno y el que vea este vídeo ya sabe la sin car nunca en el aeropuerto y el abono le ha salido gratis con la cita que se le ha sacado pues ya con eso ya está amortizado yo lo veo muy barato el precio que tiene son cosas que las personas no saben cuándo llegan acá claro no se va dando cuenta yo recuerdo que yo miraba todo las paredes y yo normal y ahí se te ocurrió este emprendimiento no y pues muy bien no sé si quieres añadirle algo más de este pack o si quieres pasamos a otro más completo digo ya que estamos yo te te promociono bueno también incluye un recorrido por un lugar turístico para el lugar turístico cerca de donde se va a hospedar porque no es que quiera estar en un lugar turístico que queda en la zona y no vamos a la sierra otro día claro y el segundo pack serían dos días de acompañamiento donde todo es más especificado entonces se le hace todo más a fondo cada paso uno más que es conocer un lugar que esa persona quiera o reforzar el conocimiento que ella necesite por eso es personalizado claro y ese según ese de pack de dos días que coste podría tener solamente cuesta 90 euros pues compensa claro por 40 euros más ya son dos días con claudia si al día completos yo siempre le digo a todos que lo que usted necesita porque claro me sirve a mí a lo mejor no le sirve al otro pero otro necesita profundizar más en lo que sea si cada uno es muy buena idea si vamos a ver eso yo siempre le digo a las personas que es lo que usted necesita que puede modificar y ya disfruta adaptarnos y claro porque es que la idea es ayudar fíjate que yo te contrataba el de los dos días fíjate muchas personas sí porque además podemos profundizar es que un día se pasa muy rápido y muchas personas tienen dificultades para aprender una cosa o la otra claro no son muy ágiles para unas cosas pero para las y al revés claros reforzamos y que te iba a decir y bueno y tienes alguno más completo con más todavía o con alojamiento que tenía la última que nos vimos el alojamiento sería eso sería parte una adicional adicional y es depende si son dos personas o una pero igual yo tengo suele haber disponibilidad de alojamiento para que pase esta familia que pretén es entra aquí un mogollón de gente o sea es un viernes es así es un viernes a las 14 horas siempre es así la madre mía como a mí en la noche es más de más todavía en la noche es que ahora llega a muchas personas y además es el único que hay en madrid que muchas veces se han pensado en hacer otro aeropuerto y siempre han decidido ampliar este por eso es tan grande pero siempre son ampliaciones de este cada este primero sobre una terminal cuando yo era un niño era la una terminal luego dos luego tres los alojamientos yo siempre los dejo muy económicos comparo precios de la zona o del lugar y trato siempre de ayudar porque sé que uno viene es con de convertir de nuestros pesos a euros entonces para tratar de ayudarle al máximo a las personas algún caso te habrá llegado de uno que viene con mucho dinero ya no le importa el precio que lo quiere todo a mí llévame a la tienda de ropa más cara a mí llévame a la tienda del real madrid o al no sé qué pregunta uno te tocó solamente tuve uno pero que se venía gastando alojamiento y era un señor de china venía a hacer negocios un primer de china no pero ese fue recomendado por otra parte porque él es es un empresario está diferente se traía ese se notaba lo que traía y traía plata y no me no me como no me recatió como dicen acá no me regateo no me regateo que pasa que otros te regatean te piden pero tú no tienes tú no hacer rebajas no esos son los precios o no te pregunto es que si empezamos con rebaja es como si tú le regatea luego en el servicio yo creo que son precios tasados no te pregunto que no lo sé si lo puedes que quieres un día o dos días pues tanto tanto ya no y yo lo comparo y trato de que sea muy justo muy claro si yo sé que es un tema delicado pero hombre a mí sí que me compensaría pagar de 60 a 90 euros llegó llegó por ejemplo a tu ciudad y no sé nada allí la tranquilidad mucho mejor la tranquilidad porque por llegar y estar tranquila claro exactamente no hay saber dónde sacarme la el chip para el teléfono aprecio barato que no me engañen o dónde ir a comer dónde comprar la ropa que muchas veces compensa traer poca ropa verdad y comprarla aquí sabiendo dónde comprar siempre le recomiendo eso es porque yo no quiero que comentan los mismos errores que no cometí yo me dijeron con una maleta y dos maletas grandísima y pagaste más en bodega que en la ropa que contenía seguro y bodega de avión verdad muy mal a que luego esa ropa aquí ni pega y la encuentras te vas a los sitios que tú conoces mucho más barato y te lo ahorras en bodega de avión porque la cobran cara verdad y el equipaje es muy está muy pesado aquí tenemos esto no viene más asesorados porque madre mía todo lo que trae para pasear diez días mientras lo que traen ahí madre mía que vienen a quedarse y que 10 días tienen a quedarse pero legalmente con una estancia de estudio no si no pero todavía con una estancia de estudios en al hacer una estancia de estudio entonces tú sabes que entran como turistas y como turistas de diez días con tres maletas maletas yo aquí veo unos maletones brutales entonces yo le voy a decir tú vienes con diez días y todas esas maletas mira que maletones vamos a verla si viene a ver una escribir a tu clienta y primer line vamos a hacer ahora un vivo a ver si lo logro hacemos un vivo también no claro esto va a salir el domingo y añadir algo más recuerda te contrataba el de 90 porque más de 90 tienes otros amigos en alojamiento de más días hay otros no para una semana por ejemplo ya para profundizar por ahora no 60 días y 92 pero de acuerdo como las necesidades si hay alguien que me pide mal días podría estudiar yo te quiero contratar una semana entera lo que yo quiero pues que me orientes totales que te pongas cuchillo va a buscar casa para aquí la pano ese tiempo eso lo podrías negociar pues me encanta que estés emprendiendo que si quieres añadir algo más y ahora cuando llegue hacemos todo lo que necesiten bueno te pueden encontrar en tele si me había olvidado en el grupo de los 33.000 y preguntar por claudia yo cuando cuando me escriben o preguntan por mí mi foto tiene todos los datos todos los datos instagram todo el teléfono en las redes sociales todo pero el primer contacto lo hacéis en telegram debajo del vídeo tenéis el enlace a telegram ahí estamos 24 horas 35 días preguntar por claudia nieto que es ella y ya se abre un privado si claro muchas gracias no muchas gracias y bienvenidos a españa bienvenidos a españa ponen like que no se olvide el canal de referencia para hacer las cosas bien en españa nos vemos nos vemos nos vemos nos vemos nos vemos Gracias.